Ángel de la Tormenta, un grandioso regreso a la 23, convertido ya hasta en un indeseable. Pues sí, mira, regresamos, nos tocó contra Milagro, contra Payachucho y Kenji, gente que le está echando ganas aquí el 23 de junio, pero un indeseable tiene más conmigo que yo, si ya se lo demostré. Y vemos que ya se ha evolucionado bastante, ahora ya como un indeseable en forma. Mira, mejoramos el físico, mejoramos la mente y mejoramos la tercia. Ahí estamos en el Facebook, no es el Tormenta para que me sigan. ¿Qué te sucede? ¿Qué te traes? Lo que quieras, Milagro, lo que quieres, güey. Mira, yo quiero una revancha contra ti y contra ellos, pero que me vayan de bien. Esto, vas a ganar bien. Y pido una revancha, Milagro. Vale, es madre para esto. Uy, ya se calentó. ¡Llevancha! 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 Yo no quiero. El Milagro desende a la revancha. Así que, ¿cómo ves, Milagro? Milagro está allá, güey. Ahí está, Milagro, güey. Ahí estamos. Ahí estamos, mira. Puro picho colmillo. Aquí al lado de dos calones. Trae cuerpo. Y mira, les demostramos. Esto nada más es una probadita. Lo que hace de la Tormenta. Al lado de cualquier luchador. Puede darle. Muy bueno, Ángel. Gracias. Gracias. Ya saben, la gran fuerza negra para quien sea y en donde sea. No hay quien nos tosa. Aquí en nuestra casa menos. Así es. Y que nos sigan trayendo teres a su pareja. Nosotros nos vamos a seguir destrozando. Muy bien. Y que vengan retos, que vengan lo que sea. Aquí estamos para esperarnos. Gracias. Cuidado mucho. Gracias. Gracias.